Ahora sí viene lo chido Bueno amigo, tú lo pediste ¡Que se armen los pinches chingadazos! ¡Buen intento, paposo! ¡Buen intento, paposo! No, ya vale mal ¡No tengo elección! Así que queríamos pillar, maldito ¿Quieres un espinoso y helado a Broadway? ¡Buen justin claseña! ¡Buen, sasasasasasasasas savoir! ¡Buen, sasasasas! ¡Buen, sasasasasasasa! ¡Whey! ¿Qué? ¿Estás retándome? ¡Estoy feliz y enojado! ¡Perfecto! ¡Ratale deprisa! ¡Ey! ¡Eso eras mío! ¡No, ya me valió mal! ¡Arroga! ¡No esperamos! Te lo agradezco, Peter. ¿Eh? ¿Ah? No, ya me valió mal. ¡Chingaste a tu madre, cabrón! ¿Qué? ¡Es mi venganza, Spanky! ¡Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar! ¡Eso estuvo cerca! ¡Eso estuvo cerca! Jtechno del país ¡estabídme la bases roja de lacha! ¡Incred錆ame! ¡Oz trap, espérense! ¡ תarda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos inst評adme! ¡Suscríbete al canal!